¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a una latina turca, el canal en donde encontrarás lo último de tu frándula turca favorita! Y el día de hoy, chicas y chicos, les traigo información sobre el rating del jueves 25 de enero de 2024, en el que la nueva serie Injita Neleri o Pedazos de Perlas ha arrasado con el rating obteniendo una puntuación muy muy alta, la más alta en absolutamente todas las categorías de su franja horaria, lo cual me tiene muy emocionada, pero a la vez me pone un poco triste por las otras series y lo que les depara al futuro de las series con las que compite. Pero antes de continuar, suscríbete a este nuevo canal, Una Latina Turca, porque a partir de ahora aquí estaré posteando las noticias calientitas de tu frándula turca favorita, también puedes encontrarme en Instagram como Una Latina Turca, allí posteo información sobre las series turcas y mis viajes por el mundo, y ahora sí, empezamos Bachelors. Y bueno, chicas y chicos, les cuento que el día de ayer, jueves 25 de enero, se estrenó Injita Neleri, protagonizada por un gran elenco de actores, empezando por Yilmaz Erdogan, que aparte ha sido el guionista de esta serie, Zerma El-Genj, también se encuentra Jubilay Aka, y la estrella que todos esperaban en el primer capítulo, Hazar El-Gyuchlu, que interpreta el papel de Dilber, una bailarina de nightclub, digamos, antiguo, a la antigua turco. Su baile, la danza que ella hizo, que había generado mucha expectativa desde que salió en el adelanto de esta serie, ahora se pudo ver completo, y ella fue muy aplaudida por la gran interpretación del papel, muchos dicen que nació para interpretar este papel. Y bueno, le ha ido increíble en el rating, con un puntaje de 8.84 en la categoría total, en AB 9.59 y en ABS 1 10.74, habiendo destronado a todas las otras series que se imponen también esos días, como Hutsu Zebda, que había mantenido el liderazgo, pero que ahora obtuvo un rating total de 5.37, y menos de 4, o un promedio de 4.100 en las otras categorías. Recuerden que Injitan Enelie se transmite en Canal D, mientras que Hutsu Zebda está en FOX, y Aldatmak, que es otra serie del mismo horario, se transmite en ATV, y obtuvo un rating de 4.17 en la categoría total. Mientras que la serie SACLAVENI quedó en el puesto 4, con un rating de 3.58 en la categoría total, recuerden que esta serie se transmite en Star TV. Y tenemos a la serie CARA, que en esta franja horaria quedó último, en el último puesto en lo que se refiere a series, con 0.72 de rating total, se transmite en el canal de Show TV. Y esta serie ya tomó la decisión de ser finalizada, ya se canceló por su canal y su productora, debido a que no rindió, y no les está generando ganancias, básicamente, con este rating. Pero la verdad, yo creo que no es una mala serie, yo considero que es una buena serie, con grandes actores como Iker Kaleli o Iku Kareiel. Sin embargo, la dura competencia, y son tantas las series que se transmiten estos días, que no permiten a buenas series como esta salir adelante. O tal vez el horario, la fecha, pero yo creo que en cualquier fecha es muy difícil competir. Así que, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. La verdad que el augurio y el pronóstico para la serie de Yirma Sardovanga es muy, muy positivo. Ya que desde su primer capítulo, ya ha obtenido el primer lugar en todas las categorías. Pero bueno, déjenme en los comentarios cuál es su serie favorita de los jueves. Y si ustedes ya vieron o piensan ver la nueva serie Inji Taneleri, que ha tenido buenísimas críticas en Turquía, pero que yo aún no he podido ver. Pero antes de irse, vayan a ver el video que está apareciendo ahora en sus pantallas, para enterarse sobre lo último de Jan Yaman, que ya inicia las grabaciones de Sandokan. Finalmente este proyecto que fue tan pospuesto, pero es tan esperado. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Gyoruch, mi chusere!